Alexa Moreno se apunta un triunfo más en su carrera y logró su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, gracias a su buena actuación que tuvo en el Campeonato Mundial de Gimnasia realizado en Amberes, Bélgica. La atleta mexicana que se alzó con la medalla de oro en la prueba de salto de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística el mes pasado, quedó entre las mejores 14 competidoras de países que no entraron en los 12 primeros en pruebas por equipos, luego de sumar 52.331 puntos, 14.149 de salto de caballo, 12.266 en viga de equilibrio, 13.033 en piso y 12.466 en barras asimétricas. París 2024 será la tercera justa olímpica para Alexa, ya que anteriormente acudió a Río de Janeiro en 2016 y Tokio 2020, donde obtuvo el cuarto lugar en salto de caballo. Moreno logró un puntaje de 52.331 además de avanzar a la final en el salto de caballo, su especialidad que se realizará este sábado. Es la tercera mexicana que clasifica a una final Olarón después de Estela de la Torre en 1980 y Elsa García de 2019 a 2014. México también logró una plaza individual sin nombre tras ubicarse en el sitio 14 de la modalidad por equipo, por lo que en este mundial la gimnasia femenil mexicana se adjudicó en total dos plazas olímpicas. El equipo femenil estuvo formado por la propia Alexa Natalia Escalera, Paulina Campos, Cassandra, Luz Talot y Atziri Sandoval. El camino de Alexa Moreno hacia París 2024 se dio el pasado mes de septiembre cuando ganó la medalla de oro en la prueba de salto de la Copa del Mundo de gimnasia artística que se realizó en Francia. Esta no fue la única medalla que consiguió Alexa Moreno ese día. El orgullo de Mexicali también se llevó el bronce en la prueba de piso, solo detrás de Melanie de Jesús dos Santos, de Francia, hija de Barbosa, de Brasil. Además de esta actuación en el mundial que se realiza en Bélgica, el camino de Alexa Moreno para París tomó relevancia y mostró de lo que es aún capaz en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, donde se llevó tres oros, una plata y un bronce. Y en la pasada edición de los Juegos Olímpicos realizados en Tokio, Alexa Moreno se quedó cerca del podio y logró un histórico cuarto lugar en salto de caballo, por lo que en París 2024 buscará colarse al medallero. En Tokio se convirtió en la segunda gimnasta mexicana en vivir una final olímpica de salto de caballo. La primera fue Denise López en Sydney 2000. Tuvieron que pasar 21 años para que una gimnasta mexicana accediera de nueva cuenta a una final por aparato en unos Juegos Olímpicos, esta vez en Tokio 2020. Sigue escuchando información útil en UNO TV.